lanzó oficialmente, después de mucho esperar, lo que es el Nintendo Switch Online Network, ¿ok? Sí. Y ¿sabes qué? Estuvimos que esperar mucho tiempo, lo anunciaron para el 18, y tuve que esperar 12, casi 23 horas más. Sí. Eso, eso, a mí, ok, vamos a empezar por ahí. Si tú dices que va a lanzar el 18, no hagas un update a las, yo tengo el mío aquí también, no hagas el update de 8, el mantenimiento de 8 a 11 de la noche, para después bajar un update, para uno empezar a jugar casi a las 12 de la noche. Y no me pueden dar la excusa de que es Japón, porque si no hubiese estado más. No, oye, tú diste la fecha, tú pusiste la fecha, planifica las cosas antes de tiempo. ¿Tú crees que se encontraron con un issue grande, justo antes de...? Sí, que no se han bregado con online. No seas así, no seas así, no seas así. Ok, ok, so, tú puedes escoger, claro, puedes escoger si lo vas a coger un mes, si lo vas a coger tres meses, si lo vas a coger un año, o whatever. Hay un trial de siete días que puedes coger también, que puedes probar cómo es el servicio en línea, incluso puedes jugar los juegos que están disponibles, que son ahora y mito 20, que están disponibles con el servicio, vamos a hablar de los títulos. Te voy a decir algo, yo no sé si ustedes recuerdan, por mucho tiempo nosotros tuvimos el PlayStation Network gratis en PlayStation 3, y entonces de repente vamos para el PlayStation 4, nos empiezan a decir, señores, llegó el momento, tienes que pagar, ya se acabó el freebie, y todo el mundo estaba como que, yo no sé, ¿por qué me estás poniendo a pagar? Si antes la patia era, en Xbox tienes que pagar Xbox Live y acá no, o sea, ¿por qué estás haciendo esto? Y de repente dijeron, y mira lo que te vamos a regalar mensualmente. Desde antes estaban regalando los juegos de por sí. Sí, pero esa dinámica, el tú de repente darme un Rocket League, gratis, loco. En el lanzamiento. En el lanzamiento. En el lanzamiento. O sea, tú darme esos juegos que tú dices, boom, tú haces. Bueno, para el lanzamiento del Play 4, Resogon, que Resogon estaba súper adictivo, súper nítido. Arrancando estaba súper cool. Sí, sí. Entonces, de repente, a mí, personalmente, lo que me frustró, después de tú haber lanzado el NES Classic, después de tú haber lanzado el Super NES Classic, yo te compré un Nintendo Switch, me vas a hacer pagar online, y cuando miro... Vamos a la lista, vamos a la lista de los 20 juegos. Son 20 juegos disponibles, obviamente van a seguir incluyendo. Sí, tenemos hasta diciembre la lista de los juegos que van a venir. Y voy a ir súper rápido, porque, honestamente, voy a hacer ciertas paradas. Sí. Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong. Baseball y Donkey Kong son títulos de lanzamiento del Nintendo Entertainment System. Double Dragon, esa trago hoy. Esa trago hoy, sí. Doctor Mario, vamos a jugarlo en el... Sí, en esa rival. Sí. Excitebike, por algún punto de digo. También de lanzamiento, nítido, pero es un juego que está dated. Y eso lo regalaron en el 3DS. En el 3DS. Ghosts and Goblins, ok. Uno de los juegos más difíciles de la historia. Gratius. Gratius está más o menos... Me desespera que no tiene música. Siempre me desespero desde que lanzó. Ice Climber. Ice Climber también más o menos de lanzamiento. Ice Hockey. Súper nítido. Por supuesto. Ice Hockey está bien brutal. Ice Hockey está bien nítido. Mario Bros. Mario Bros. No Super Mario Bros. O sea, que eso vamos más abajo, pero Mario Bros. El que venía gratis con todos los Super Mario Advance que lanzaron para el Game Boy Advance. Pro Wrestling te la doy. Me gusta ese. Me gusta ese. Pro Wrestling está súper cool. Me acuerdo muchísimo de ese juego. Pero yo no sé... Ok. Ese juego específico. Pro Wrestling. Si tú eras una persona que no tuvo un NES cuando lanzó originalmente. Ajá. ¿Ese juego te va a agarrar 5 minutos? No. Ok. Esto es más nostalgia. Esto es pura nostalgia. River City Ransom está nítido. Soccer es una reverenda basura. Por no decir lo que es de repente. Super Mario Bros. 3. Que Super Mario Bros. 3 y Super Mario Bros. Hello. Pero volvemos. Pero están en todos lados. Exacto. Tecmo Ball, Tennis y Yoshi. Tecmo Ball está brutal. Tennis y una basura. Y Yoshi... ¿Qué? Yoshi está... Yoshi es Yoshi. Pero él primero. Yoshi no se popularizó realmente hasta después. Y aquí es donde voy. Y aquí es donde voy. Me cambiaste la ecuación. Me cambiaste la ecuación. Ahora tengo que pagar. Para Nintendo Switch. Jugar. No para jugar. Como decir. Call of Duty. O cosas así por el estilo. O uno indie bien brutal de nuevo. O un Shovel Knight. Una cosa así. De repente me estás diciendo. Vas a ir jugando Splatoon. Pero ahora tienes que pagar. Vas a ir jugando Mario Kart. Pero ahora tienes que pagar. Vas a ir. Y para que te sientas bien. Te voy a regalar estos juegos. A mí honestamente. Mano. Sorry. Eso no me hizo sentir cool. O sea. Es como que. Y me hubiese encantado. Que yo me sintiera cómodo pagando. Tengo que pagarlo como quiera. Porque ellos no nos regalan nada. Así que. Tengo que pagarlo como quiera. Porque eso es parte de nuestro trabajo. Sí. Pero. Que. It's not. O sea. No me siento que llenó las expectativas. O sea. Que yo.